No te puedes perder estos taquitos de chicharrón con ensalada ninja. ¡Vámonos! Un cuarto de kilo de camarón pelado y desvenado. Mayonesa. Cebolla en polvo. Sazonador. Salsa. Y sazonador habanero limón. ¡Para que pique! Con la manopla, revolvemos muy bien. Reservamos en refrigerador por 30 minutos. Para la zanahoria, el disco por el lado de rallado. Y cerramos. Zanahoria. Y así de rápido. Volteamos el disco. Y cerramos. Prendemos. Repollo. Se va solito. Y listo. Sacamos la ninja. Como todo un ninja, vaciamos la mezcla. Revolvemos la ensalada. Un garzo de mayonesa. Un chirris de mostaza. Vinagre de sidra. Pimienta. Una pizca de sal. Pimentón paprika. Y revolvemos. Si andas buscando tu regalo para el 10 de mayo, ya sabes cómo funciona la ninja. Reservamos en refrigeración, dejamos caer los camarones en harina y revolvemos para empanizarlos. Presionamos poco a poco para que se adhiera muy bien la harina. Mientras más harina, más crujiente el chicharrón. Ahora sí, van en manteca de cerdo. Los camarones en manteca de cerdo. Cinco minutitos. Que se pongan bien crujientes. Huele bien perrón. Vueltecita. Bien doraditos. Van para afuera. A papel absorbente. La de maíz. Chicharroncitos de camarón. La ensalada ninja. Unas gotitas de limón. Y una chorreadita de salsa macha. No te oigo traisteres. Salecita. Y a hincarle el diente. Vámonos. No te oigo traisteres. Nada. Niña.